Si tenés una idea de qué son los modos dórico, frigio, mixolidio, pero te cuesta aplicarlos y aprovecharlos a la hora de improvisar, este vídeo te va a servir. Además, la mayor parte de todo lo que trabajemos hoy lo vas a poder aplicar a todos los demás modos, porque hoy vamos a estar trabajando específicamente uno, el modo mixolidio, el modo... Para que no se haga muy denso, vamos a pensar en el modo mixolidio como lo mismo que la escala mayor, pero con la séptima nota un semitono más atrás. Si, por ejemplo, agarramos la escala mayor de Do y contamos la séptima nota, que es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta nota hay que tirarla un semitono para atrás. Entonces, el modo mixolidio de Do es este. Si sabés tocar alguna escala mayor en cualquier parte del diapasón, lo único que tenés que hacer es seguir esta lógica. Y para hacerlo un poco más completo, lo que vamos a hacer es tocar la escala mayor en las seis cuerdas y modificar cada vez que aparezca la séptima para tirarla un semitono para atrás. Si contamos, es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta sería la séptima normal de la escala mayor, esta es la séptima que vamos a tocar nosotros del mixolidio, y volvemos a contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la séptima normalmente estaría acá, en el Si, pero nosotros vamos a tocar un Si bemol. Después seguimos 1 y 2, y logramos tocar en las seis cuerdas de la guitarra. Todo entero suena así. Una vez que sabemos cómo tocar el modo en la guitarra, lo primero que tenemos que entender al trabajar con cualquier modo es entender la sonoridad del modo. Cada escala, cada modo en este caso, tiene un sonido particular que lo distingue de las demás escalas, de la escala mayor, de la escala menor, que probablemente ya conozcas, de la escala pentatónica, y bueno, de los otros modos, como los que te nombré, como dórico, frigio, etc. Entonces lo que queremos hacer ahora es trabajar para entender con claridad cómo suena el modo mixolidio. Y una gran forma para lograr esto es loopear un acorde estático, un acorde que no cambie, y nosotros arriba tocar el modo mixolidio hasta que sepamos cómo suenan todas estas notas, específicamente la nota séptima, la séptima menor, que es la que caracteriza a este modo, y lo distingue, por ejemplo, de la escala mayor. Entonces el acorde estático que vamos a utilizar para tocar el mixolidio arriba va a ser el acorde de do mayor con séptima menor, porque vamos a hacer hincapié desde la armonía, desde la base, este loop que vamos a armar, en esa séptima menor que caracteriza al modo mixolidio. Entonces armemos un loop sencillo. Y ahora simplemente tocar el modo, a ver cómo suena. Y podemos seguir así, la verdad, que todo el día, porque este modo es súper divertido para improvisar. Un punto importante para mencionar en esto que estamos charlando ahora es hacer énfasis en la séptima menor, en esta séptima distintiva que te mencionaba del modo mixolidio, ¿no es cierto? En este caso, como estamos en do, esta séptima es el si bemol, ¿viste? La escala mayor de do tiene las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. En este caso, nosotros utilizamos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. Esa es la única diferencia que hay, ¿no? Entonces, este si bemol es el que marca la diferencia y marca esta sonoridad del modo mixolidio, y es la herramienta que vamos a utilizar nosotros para darnos cuenta cómo suena realmente el modo, haciendo énfasis en ese si bemol. No, esta nota. Bueno, y hablando de las notas y del acorde estático, algo que tenemos que empezar a pensar es que cada modo tiene sus propios acordes, que no es más que la combinación de las notas de ese modo. Reciente mencionaba que el modo de do mixolidio tiene las notas do, re, mi, fa, sol, la y si bemol. Ese si bemol es el que marca la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros agarramos y combinamos todas esas notas en primeras, terceras y quintas, que es la forma que tenemos en la música de hacer acordes mayores, menores y de cualquier tipo, bueno, nos van a salir ciertos acordes. El siguiente paso en este video para seguir tocando el modo mixolidio y seguir aprovechándolo al 100% es justamente tocar sobre una progresión de acordes, pero no cualquiera. Una progresión de acordes que salgan del modo mixolidio. Porque es muy importante tener en cuenta una cuestión, y es que nosotros no podemos tocar el modo mixolidio sobre cualquier cosa. Bueno, si bien podemos, la mayor parte de las veces va a sonar mal, tenemos que tocar el modo mixolidio donde la armonía, los acordes que suenan por debajo, nos lo permitan. Y la mejor manera es tocar sobre acordes que salgan directamente del modo. Así que estos acordes de acá que ves en pantalla son los acordes que salen del modo mixolidio. Aplicado al mixolidio de do, se transforma en esto. Ahora simplemente combinamos algunos de estos acordes y ya tenemos nuestra progresión. Por ejemplo, agarramos el primero, el quinto y el séptimo, y veamos qué pasa. Bueno, y ahora que ya la complicamos un poquitito más, tocando esta misma escala sobre más cantidad de acordes, lo que podemos hacer es volver para atrás y volver a tocar sobre el acorde estático. Pero en vez de tocar la escala, nosotros vamos a tocar los acordes. Vamos a buscar las triadas de todos los acordes que habías visto en pantalla y vamos a tocarlas en un sector del diapasón, ahora para que sea un poco más ilustrativo, y usarlo para improvisar, para seguir escuchando cómo suena el modo mixolidio. Porque acordate que los acordes que salen de la escala se usan con las notas de la escala misma. Entonces el sonido mixolidio lo vamos a escuchar no solamente cuando pasamos por las notas de la escala, sino también cuando utilizamos los acordes que salen de esa escala. Y aparte esta es otra forma de improvisar a la que probablemente no estés tan acostumbrado. Todos estamos mucho más acostumbrados a tocar por notas, pero no tanto por acordes. Para empezar tenemos que encontrar nuestras triadas, ¿no? Así que acá tenemos la de Do, Re menor, Mi disminuido, Fa, Sol menor, La menor y Si bemol disminuido. Y podés improvisar con esto, así. Pero también lo que podés hacer es tocar estas triadas como notas sueltas, así por ejemplo. Y eso creo que es una de las cosas más divertidas que podés hacer. Y aparte es súper, súper productivo para seguir entendiendo la sonoridad de este modo, como te decía recién. Yéndonos más al terreno del blues, una gran manera de utilizar el modo mixolidio es jugando con la tercera. Yo te había dicho que el modo mixolidio es prácticamente idéntico a la escala mayor, salvo por la séptima. Eso quiere decir que la tercera es una tercera mayor. Porque la escala mayor tiene una tercera mayor, justamente. Y como probablemente ya sepas, el blues juega mucho con la tercera menor y llevándola a una tercera mayor. Y nosotros vamos a hacer exactamente eso acá. Vas a ver que con el modo mixolidio funciona muy bien, ¿no? Tocar la tercera menor y transicionarla hacia esa tercera mayor y seguir marcando el resto de las notas del modo. Una aclaración importante, igual antes de que hagamos esto, es que no queremos quedarnos demasiado tiempo en la tercera menor sin hacer esta transición hacia la mayor porque probablemente choque con los acordes de fondo de la base, digamos. Y esto es probable que suene muy mal. Pero más allá de eso, si lo hacemos bien, vas a ver que te va a dar un sonido bluesero que está buenísimo, súper divertido y aparte que te va a hacer sonar en el estilo de algunos de los mejores guitarristas del género. Para el siguiente y último tip para poder usar el modo mixolidio de una manera súper creativa a la hora de improvisar es seguir explorando el terreno del blues. En este caso lo que vamos a hacer es improvisar sobre el primero y sobre el segundo acorde de un blues. Muchos de ustedes ya deben saber que el blues es primero, cuarto y quinto acorde. Todos acordes en formato dominante. Es decir, todos acordes mayores con séptima menor como venimos trabajando hoy. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es tocar el primero, que sería 2-7, y el cuarto, que sería Fa-7. Ahora, hay un truco acá, porque esto parece simple pero tiene un nivel de complejidad que hay que prestarle atención. Nosotros si nos fijamos sobre el 2-7 es el acorde que venimos utilizando para tocar el modo mixolidio sin ningún tipo de problema. Así que ahí no está el truco. El truco está en el Fa. ¿Y por qué digo que hay un truco o algo a lo que hay que prestarle atención, por lo menos? Porque el Fa no es simplemente un Fa mayor. Es un Fa mayor con séptima menor. Es decir, que dentro de las notas, dentro de su composición, tiene las notas Fa, La, Do y Mi bemol. Hace un rato te había dicho yo que en la escala de Do mixolidio tenemos las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol. Que la única excepción es ese Si bemol. Bueno, acá aparece un acorde que dentro de las notas que está tocando, está tocando un Mi bemol. Un problemón. Porque eso significa que no podemos seguir tocando el modo mixolidio de Do sobre este segundo acorde. Entonces, el siguiente nivel que vamos a abordar ahora es tocar el mixolidio de Do. Que está soportado dentro de este acorde. Y ahora vamos a tocar el mixolidio de Fa sobre este acorde de Fa7. Y fíjate que va a quedar espectacular. Esto es uno de los grandes secretos para sonar bien en el blues. Sobre todo, bueno, obviamente hablando en el blues mayor. Y suena de esta manera. Esto último es un poco más complejo de lo que venimos charlando. Así que no te preocupes si al principio no sale. O si al principio es realmente un dolor de cabeza cambiar entre las escalas. No es tan sencillo. Así que es completamente normal. Y bueno amigos, estos fueron los tips para aprovechar el modo mixolidio a la hora de improvisar. Si realmente te interesa tocar este modo en la guitarra, te dejo en la descripción un link con un PDF. Donde vas a tener el modo mixolidio de Do. La escala mayor de Do para comparar las diferencias. El modo mixolidio de Fa y bueno, algunas otras cosas que estuvimos charlando hoy. Así que bueno amigos, los invito a suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima semana.